Presumiendo México Presumiendo México Un excelente evento, excelente organización y excelentes participantes Que pocas veces aquí en México se dan que se salten a estas alturas Y nada más agradecer por la invitación y a todos por haber venido Quedamos a deber un poco con la altura Estamos buscando romper la marca personal Pero ahí está, se puede lograr Y nada más queda que seguir trabajando Otro mexicano que nos llena de esperanza para el futuro es Raúl Hernández Directamente desde Nayarit nos dice sus impresiones del evento Me pareció un evento genial El primer evento en México a nivel calle Donde estaba lleno, la gente empezó a apoyar Nos motivaba demasiado Y además vinieron varios atletas extranjeros de muy buen nivel Que nos motivaron Intentamos dar lo máximo, logramos dar lo máximo Nos faltó un poco más pero lo hicimos Mi desempeño me sentí mejor Hice cambios que no había hecho Se retó más Metí garrochas grandes Faltaron detalles en los que podías mejorar Hasta 5 metros 20 Pero pues me conformo con el 480 El 480 de niños que acabo de moter La estrella cubana, Yanquier Lara Vino a la Ciudad de México Y nos cuenta su experiencia surcando el cielo azteca Magnífico, magnífico, magnífico Realmente me siento muy contento Por el apoyo que tuvo el pueblo Hacia nuestro evento Hasta donde alcancé estuvo bastante bien Pero ahora en los próximos días Va a haber un festival aquí en México Donde va a participar el atletismo Y ahí estaré para dar una mejor actuación Nacido en el año de 1985 Sean Francis nos acompañó desde Estados Unidos Demostrando un gran nivel de competencia Este evento es uno de mis favoritos De todo el año Hay tantas personas Y fue fuerte y divertido Y me gustaría volver al año Solo espero que haya más como esto Con el 5 metros, 20 centímetros Que ya estamos viendo volar a la gente Aquí en la Ciudad de México Un costado de la Alameda de Trabaja I jumped ok I mean, with the energy here I started on one of the biggest poles in my bag And just, I was running so fast I just couldn't get my step out So, that's a good problem to have At a meet like this I think it's good You know, I think a lot of people Get to see the pole vault And the athlete up close And they get to see it You know, right next to it So, I think it's a good thing Jeff Covey fue el gran ganador De esta exhibición Se brindó al máximo En este evento Y al público mexicano This is so cool This event is very cool We go all around the world To these events And this one is Maybe the best one I've ever been to They did a fantastic job With the facilities And the pit And the runway It's great And the energy was amazing With the music And everybody cheering It was awesome I'll come back here A hundred times I love it I feel good To jump 5 meters 50 Is good for me Yeah, to win It's a great field A bunch of really Really good pole vaulters And good athletes So, to win Was awesome Kind of unexpected So, I'm really happy With how it went And, yeah I'm just really excited La competencia varonil Terminó con los siguientes resultados Yanquier Lara de Cuba Logró 5 metros con 30 centímetros Su connacional Lázaro Borges Logró 5 metros con 40 centímetros Mientras que Jeff Covey De los Estados Unidos Logró 5 metros con 50 centímetros Logrófone 5 metros